El martes, Shantong Lunan recibió a Mohun Ba Kang en la segunda fase preliminar de la Liga de Campeones de la AFC en su edición de 2016. Mohun Ba Kang ganó el derecho de enfrentar a los 20 campeones de la Copa FA de China, tras ser derrotado a los Gambines Robertis 3 a 1 en el duelo de la primera fase preliminar. Shantong abrió el marcador en el minuto 23 luego de que Yang Xiu habilitara al mediocampista argentino Montillo, quien mandó el balón al fondo de las redes. Diego Tardelli recogió un pase de Wang Yun Po y disparó un tiro raso de gran alcance que perforó la red de los Mariners cinco minutos antes del descanso. Tras la reanudación, el brasileño Tardelli amenazó desde la media luna, pero prefirió pasar la esférica a Yang, quien marcó el 3-0 para Shantong. Yang anotó su segundo gol 12 minutos después con un potente remate de cabeza a un balón aéreo que Chang Ming Tien pasó del minuto 88. Wang Yun Po puso el toque final para sellar una contundente victoria de 6-0 para el Shantong. Estoy satisfecho con el rendimiento de nuestros jugadores y es nuestro primer partido de este año. Estamos bajo presión a medida que jugamos en la fase preliminar del torneo. Nuestros hombres jugaron duro en el partido y ganaron 6-0, pero aún así perdimos algunas oportunidades. Tomamos algunos acuerdos antes del partido y nuestro entrenador nos dijo que deberíamos considerar estos dos partidos como nuestra final. Hemos hecho algunos cambios y hemos jugado con fuerza durante el partido. Esperamos que podríamos olvidar esta victoria tan pronto como sea posible y prepararnos para el próximo partido.